Tenemos información de los operativos que están en las fronteras, específicamente contra El Salvador y Guatemala. Esto con relación a capturar a presuntos terroristas, como los ha ya tipificado las autoridades de El Salvador. Importante captura, la Policía Nacional de El Salvador capturó a dos terroristas que intentaban huir hacia Guatemala. Fueron interceptados en la frontera de la Aguachapán, específicamente, y se trata de Armando de Jesús Delgado, alias BAM, y Luis Miguel Gómez, alias Funda. Este último delinquía en Soyopango, El Salvador. Así lo ha dado a conocer ya la Policía Nacional Civil de El Salvador. Serán acusados por agrupaciones ilícitas y puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que enfrenten a la justicia. Hay que recordar que con estas capturas ya van superando, escuche usted, más de los 35 mil capturados pandilleros en casi 60 días, que ha durado el estado de excepción en El Salvador. Con esto se da un duro golpe a las pandillas y se está en la construcción de más cárceles de máxima seguridad, anunciado el presidente Bukele. Con estas capturas, específicamente, estamos hablando ya de un fuerte golpe a las pandillas de la Mara Salvatruche de El Salvador, también del barrio 18, que operan a nivel latinoamericano. Tanto, pues, alias BAM y alias Funda han sido puestos a disposición de las autoridades y, precisamente, serán sentenciados de 20 a 30 hasta 40 años de prisión con las nuevas políticas que rigen en El Salvador. ¡Gracias!